¿Por qué te fuiste ingrata dejándome en el pecho? Un profundo despecho y una herida mortal Quiero tomar veneno y acabar con mi vida ¿Por qué mujer querida no me quieres amar? Me mata la tristeza, los celos y tu engaño ¿No ves que yo angustiado reclamo tu querer? No quiero que otro bese tu boca que fue mía Perdono tu falsía y vuelve a mi mujer Si tienes otro amante Olvídalo y regresa Y no quieras a otro, quiéreme solo a mí Tu olvido a mí me mata, no niego que te quiero No seas conmigo ingrata, mujer no seas así Me mata la tristeza, los celos y tu engaño ¿No ves que yo angustiado reclamo tu querer? No quiero que otro bese tu boca que fue mía Perdono tu falsía y vuelve a mi mujer No eres que yo angustiado reclamo tu querer? No eres que yo angustiado reclamo tu querer? ¡Gracias!